Hola chicos, el día de hoy voy a jugar este juego sé que lo juego mucho pero no, 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 no no, 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 no vamos por acá 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 let's go see you over hey yes oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nos podemos ir. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te voy a extrañar! Pero bueno. ¡Algo que ir! ¿De birria? Sí Disculpen Mi mamá ¿Cuál era? Ah, ya No, no ¡Oh! ¡Oh! ¡No, María! ¡María, no! ¿Qué hago para recuperarte, María? Dice que ahí tengo que ir. Dice la tarjeta azul, pero ¿dónde consigo eso? Que yo creo que nunca he llegado a este, no me acuerdo. Solo hay una manzana. No hay nada, literalmente. Solo hay esto. Esto para que yo quiero. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No estar hasta arriba? No, porque me fijé y una vez no está. Es que me dice que va a otro lugar y ya no sé. A ver, ¿a qué voy? ¿A qué voy para empezar? ¿El vecino no avanza? ¿Qué quiere que haga acá yo? ¿Dónde está la maldita tarjeta azul? ¿No está arriba? Lo que ya sé, ¿dónde puede estar? Ándale, ya la encontré. Sí, la encontré. Ok, ya tengo el plan, ya tengo el plan. Yo voy. Sí, la encontré. Lo que voy. No voy. Lo que voy. Lo voy. Lo voy. Ok ¿Qué se hace después? Alguien me está persiguiendo Dicen que me persiguen ¿Y ahora dónde está? Este, la tarjeta verde No la encuentro ¿Aquí no hay nada? ¿Yo no veo nada? A menos que... A menos que haya algo allí O a menos que la tarjeta verde está acá No hay nada Acá tampoco Acá nada Acá nada Acá nada Acá nada Acá nada La tarjeta verde Ok, ya estamos A ver Vamos A ver la abredura verde ¿Pongo tijeras? Sí tengo Qué bueno Tampo eléctrico Qué buena Soy un pro Tienen que admitirlo El inventario está bien Creo que yo no voy a necesitar estas No, por si acaso la guardo Acá te la tiro Estas dos las voy a tirar Ya no me sirven de nada Y es justo lo que debo Hacer Porque Porque sigas tus dos este Ok, ahora tengo que ir acá Pero con mucho cuidado Porque el vecino Creo que viene Pero una, dos, tres Creo que va a ser como Sexta vez que logro este Volvió a su forma normal Y está activado Qué buena Vamos a ponerla aquí Tenemos un objeto Menos Aquí La pongo Vamos Vamos ¿Qué dice que Esto bloqueado? Te vamos a rescatar María Espíralos un poco Aquí por si viene El vecino Ya se puede entrar acá Aquí entró María Aquí Aquí entró Se rescataremos ¿Quién se está cojiendo? ¿Ah? ¿Quién se está cojiendo? Es que yo me quedé sin hambre Bueno, ahí vamos chicos ¿Más conmigo? ¿Son las papitas? ¿Eh? ¿Eh? Ah Bueno, vamos a poner estos chicos Debo correr del vecino porque Debo correr del vecino porque Es horrible Dice Bueno, me voy rápido Hora de librarnos De esta maldición Corre Corre ¿Qué habrá acá? No sé Va Va Chicos Pasa el nivel Pasa el nivel chicos ¿Les gustó? Vamos a seguir con el siguiente nivel ¿Qué son tres? ¿Tres o cuatro? No recuerdo Tengo que saber dónde está María Ella no es María La metieron acá, lo juro Oh, acá está el cofre Vamos a equiparnos esto Que es La tabla de luz Iba a decir Aquí tenemos que encontrar pilas Creo O baterías No sé qué sean Estarán por estos Como Frascos No me voy a dejar Nada No estoy Este no